En la historia de nuestro país, Venezuela ha tenido buenos delanteros vistiendo la camiseta de la selección nacional. Hoy día Salomón Don, golista que más goles ha notado con la camiseta del combinado patrio, pero estuvieron también vistiendo la camiseta y dándonos alegría con sus goles, futbolistas como Giancarlo Maldonado, como el propio Homerito, recuerdo en aquellos momentos, Marjota que venía de fuera, pero aparece uno que en su momento tenía los mejores registros, tenía los mejores registros como goleador de la selección nacional y era Ruber Morán, porque son registros que quedan siempre en la historia. Ruber era un delantero rápido, pequeño, escurridizo, era como un ratón del área, muy técnico. Yo recuerdo que lavaba la cabeza en el piso y arrancaba en velocidad y no lo detenía nadie. Era un futbolista que aprovechaba la conducción, que aprovechaba esa capacidad técnica con la pelota en los pies para saber explotarla, y no solamente en la selección. Yo recuerdo cuando hizo tándem en algún momento con Hernán Raíces, el argentino Hernán Raíces en Estudiantes de Mérida, eran una máquina de hacer goles. Y quiero recordar esos momentos, Ruber, de selección. Me acuerdo de la Sub-3 también, selecciones olímpicas, mantuviste siempre el tipo, la confianza. Después tuviste ahí una competencia con pequeño rondón para ser el delantero, el 9 de la selección nacional. Cuéntanos ese paso tuyo y la dificultad que era en aquel momento tener ocasiones de gol para la selección de Venezuela. Sí, de hecho, para mí siempre ha sido mi visión con respecto a ser jugador de la selección. Mientras está en la selección tienes opciones a una, máximo dos opciones. Y te tienes que preparar para esas dos opciones. Más en aquel entonces, porque yo viví esa transición de ser una selección defensiva, ultra defensiva, y que muy pocas veces veíamos la portería, afortunadamente también transité ese cambio. Y luego, cuando comenzamos a consolidar esa idea de ir al frente, de ir a tener esas oportunidades, ir a buscarlas, ir a crearlas, y que ya no fueron dos, sino fueron muchas más. Complementarme con jugadores que eran de diferentes características futbolísticas a la mía, siempre en función del equipo. Siempre trataba de hacer, primero, posicionarme bien para aprovechar los movimientos. Por mi contextura, por mis características de juego, siendo un jugador rápido, que procedía de la posición de mediocampo, porque fui formado como mediocampista, y por temas profesionales, pues me tocó adaptarme a ser delantero. Sabía muy bien de cómo moverme, en qué momento moverme, tener esos timings necesarios para aprovechar. Y eso me hizo complementar con compañeros como los que tú has comentado, con Castellín, con Juan García, jugadores de unas características distintas a las mías, pero que luego, en función del equipo, eran aprovechables para el compañero. Si no creaba espacios para mí, lo hacía para el compañero. Y uno de los dos siempre generaba esa posibilidad y la concretaba. Con la selección, pues me tocó disputarme esos espacios con ellos, y había que ser altamente efectivos. Entonces, esa efectividad de uno o dos volvió en la etapa ya de alta competencia, cuando estuvimos en esos niveles. Y bueno, estos partidos, por eso digo que estos partidos tienen que ser de una, de dos oportunidades, y en la selección, pues mucho más. Ahora que hay tanto estudio, que hay tanto análisis, pues el saberse mover, el perfeccionar los movimientos y adecuar, de acuerdo a las características que se tienen, pues hoy tenemos un 9, que es un 9-9, que es Aristigueta, que tenemos un jugador que puede ser desequilibrante viniendo desde la línea anterior, que está Joseph, que es un jugador bastante completo, que tenemos un Solamón que ha roto y que seguirá rompiendo todos los anales de la historia de goleo de nuestro país. Esperemos que sea así, y que bueno, la referencia tiene que seguir existiendo para que la credibilidad del futbolista venezolano, pues tenga una referencia, un marco referencial a futuro. Yo estoy pues muy feliz de haberlo hecho, de haber hecho de alguna manera esa trayectoria, porque a partir de allí empezamos a ver la superación de esos límites que en algún momento se establecieron con esos números que fuimos dejando y que ahora pues soñamos con poder tener goleadores que lleguen a las tres cifras, a presenciar cualquier cantidad de campeonatos y bueno, ojalá pues podamos hacer sonar con estos goles que anhelamos de estos muchachos que están hoy día en el frente de ataque, pues verlos a ellos en la vedette que nos lleve por primera vez a un mundial. Gerald, en 2004 vino, visitó Venezuela la selección campeona del mundo. Yo creo que no hemos encontrado una selección más sólida y más convincente como esa Brasil, campeona de Japón-Corea, con Ronaldo, con Ronaldo, con Rivaldo, Cafú, Roberto Carlos, o sea, se te pone la piel de gallina cuando uno recuerda esa selección de Brasil. Incluso ya estaba comenzando acá a formar parte de ese equipo y bueno, nos tocó enfrentarlos en Maracaibo, las cosas no se dieron, pero sí nos emocionó mucho que en aquel momento Rubén le marcara a esa selección un par de goles. Y le anularon a otro. Le anularon a otro, sí, ciertamente. Sí, le anularon a otro. Ahí está el recuerdo de Gerald, que seguro estaba en el estadio en ese momento. Así es, así es. Y fui a ver a mi vino tinto, no fui a ver a Brasil, por mucho que esas figuras pudieran encandilarte los ojos, porque bueno, ya era una asidua visitante del Pachencho Romero cada vez que iba a la vino tinto, ya lo he dicho en este programa, para mí eso fue una bendición. Recuerdo varias cosas de ese partido. Podemos hablar extracancha, dentro de la cancha. Comienzo por los extracanchas. Para mí era lamentable y hasta gracioso ver a algunas personas que fueron con mitad camiseta de Brasil, mitad vino tinto. En Maracaibo, en Venezuela, había una devoción absoluta por la canarilla. Yo recuerdo que en el Mundial 2002, cuando Brasil gana la final Alemania, en Maracaibo mismo, en la avenida 72, en la calle 72, mucha gente fue a celebrar ese título. Por suerte, y esto lo traigo a colación acá, después de casi 15 años, hemos cambiado mucho culturalmente en el fútbol. Ya estas cosas no se ven en Venezuela. Ya si vamos a una plaza, si vamos a una calle a celebrar, son triunfos de nuestra vino tinto, como pasara, por ejemplo, en la Copa América 2011, que eso para mí fue un sueño. Ir a una plaza, a ver el partido, en la pantalla, y todo el mundo con la camiseta, con las bufandas, ahí ya empezamos a ver esos cambios. Pero estos futbolistas, encabezados por Ruber Morán y compañía, empezaron a dar ese vuelco, ese giro de tuerca. ¿Qué otra cosa recuerdo del partido? El planteamiento del profe Richard Páez, jugarle de igual a igual a una Brasil que terminó líderes a eliminatoria, que solo Argentina y Uruguay le hicieron tres goles a Brasil. Después, el segundo equipo que más le hizo goles fue Venezuela. Le hizo dos Ruber Morán, le anularon otro, Dida fue figura en ese partido también, Arango estuvo excepcional, y si bien Venezuela jugó de igual a igual, con ciertos recaudos, ¿no? Uno recuerda que por la banda izquierda jugó Gonay, pero que también jugó Zurdo Rojas, y por allí tenía un equilibrio por esa zona, y que en el costado de la derecha, el paragüita Jiménez podía hacer relevos, o ya sea Abielma, si entraba por él, además de Vera, por supuesto. Pero fue una selección que en ese partido ante Brasil intentó competir. Al golpe por golpe, obviamente, Brasil con todas esas estrellas. Carlos, ya tú decías, Kaká lo iba fichando en Milán. Ronaldo, Adriano, C. Roberto y un niño pernambucano, los dos mejores laterales de su historia para mí, Roberto Carlos y Cafú. O sea, era incontenible esa Brasil. Pero me quedo con el recuerdo de un avionotinto que le quiso jugar de tú a tú y que se llevó el premio de los dos goles ante el apoyo del público maravino, Carlos. Y que nos cuente, Ruber, cómo fue aquel partido. Claro. Bueno, mira, ahora es que lo disfruto, ¿sabes? Porque si ustedes dan cuenta de las imágenes, ni siquiera las celebré. Exacto. Estaba tan metido en lo mío que no tuve tiempo ni a celebrar. Y vi la repercusión de lo conseguido un par de días después. Que de hecho ya teníamos al cuarto día otro partido contra Ecuador en San Cristóbal. Así que no tuve tiempo ni siquiera de reflexionar. Ahora es que estoy... Cuando les escucho a ustedes el impacto de la memoria fotográfica que tienen ustedes, que es casi como la mía, porque yo he ido recordando algunos matices mientras ustedes van narrando y describiendo lo vivido en el campo. Recuerdo que sí, fuimos de tú a tú. A lo mejor fuimos más arriesgados y más osados de lo debido. Quizá un poco ingenuo, ¿no? Sí, esa alternancia entre Jonay y el zurdo por la banda izquierda y por la banda derecha eran Pacheco Vallenilla y el turbo. Y recuerdo que no solamente anotamos tres veces, es que tuvimos dos, tres ocasiones claras también, en las cuales yo fui el habilitador. El pase a gol, uno para Leo, uno para Leo Jiménez que se va ancho, otro que se va alto para Juan, otro que no llega, intercepta Cafú haciendo un cierre providencial. Y es que fue un partido donde nosotros también nos entregamos al resultado. Lamentablemente ellos aprovecharon también un par de errores nuestros. Y fue una demostración a lo interno. Eso fue una ratificación a lo interno de las posibilidades, de creérnoslo, de vivir. Y por eso creo que hoy es importante, de como hemos comenzado el programa, de que el míster está conociendo a los jugadores. Esa era una ventaja que le pudo sacar mucho jugo el profesor Richard Pávez porque nos conocía de procesos de clubes, del torneo local, y tenía mucha más información a nivel cultural, a nivel conductual, y aparte pues por lo motivador que por sí siempre ha sido Richard. Pero el profe Peseiro a esto le ha llevado su tiempo y ojalá pues termine de despertar esa fibra del latino, del venezolano, la propia, esa que nos ha identificado tanto con la Vinotinto y que ustedes, mientras lo van narrando, mientras lo van recordando, esa sonrisa aparece. Creo que ese es el pago más grande que nosotros tenemos de habernos entregado así en el campo de juego. Rubel, qué bonito escuchar eso de tu parte porque nosotros como somos periodistas, somos analistas, pero antes que todo somos consumidores de fútbol. Para no decir que somos fanáticos de la selección ni nada por el estilo, pero siempre lo hemos vivido y lo hemos vivido con mucha emoción. Uno palpita estos partidos, no me quiero imaginar cómo lo palpitan ustedes futbolistas cuando vienen los partidos, las antesalas, las previas, partidos trascendentales como el del domingo contra Piu. Uno de verdad se motiva y no quiero imaginar cómo se sentían ustedes de verdad formando parte de la selección. Por acá, entre Geraldine y yo, te damos las gracias, lo extendemos también ese agradecimiento nacional porque ustedes siempre van a ser nuestros héroes, siempre van a ser los que cambiaron la historia y los que cuando éramos niños, yo recuerdo llorar cada vez que me quedaba hasta la una de la mañana para ver un partido indiferido, porque ni siquiera pasaban los partidos en vivo de la selección y yo esperaba el resultado, no sabía, no había internet, no había quien te dijera y veía el partido y llorabas porque me quedé hasta tarde viendo el partido y perdimos y que ustedes después lograran cambiar la historia que no hay forma cómo agradecerse. Lo de verdad que, Rubén, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, desearte todo lo mejor en lo que venga ahora profesionalmente, sabemos que va a ser algo bueno, muy bien preparado, no todos pueden hacerlo, no todos lo hacen los que tienen cómo hacerlo, así que, enhorabuena y todo el éxito del mundo, Rubén. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación, está de más decirles que el agradecido soy yo por verles las caras, por hablar de fútbol una vez más con ustedes y sobre todo en una dimensión cultural de la Vinotinto, cosa que antes no teníamos como Geraldine lo decía y que ahora la tenemos, eso tenemos que seguirlo arraigando, tenemos que hacerlo seguir creciendo, que esa llamita no se apague y que por el contrario se difunda por todo nuestro territorio, ahora con esto que tenemos pues la Vinotinto está en todos lados, es una selección que la reconoce todo el planeta y que bueno, tenemos suficientes embajadores regados por todo el mundo y bueno, con la ilusión, el aporte, la difusión, la preparación y el acortamiento de la distancia vamos a llegar, yo sé que lo vamos a lograr, Venezuela lo va a lograr. Gracias, Rubén. Gerald, como siempre un gusto, un placer y un honor para mí compartir este espacio contigo. El gusto es mío, déjame antes de que nos vayamos a decirle a Rubén Morán que Rubén, fuiste mi primer delantero favorito de la Vinotinto, así que un honor que nos acompañes aquí. Claro, como jugaba el Juan, como era el Juan. Claro, Rubén. Y el Atlético Zulia. Claro, disfruté mucho tus goles, un segunda punta maravilloso que además, como él mismo lo dijo, se podía... Atlético Zulia. Sí, el mismo Richard Paz lo dijo en este programa, que te esperó para el duelo ante Uruguay en esa victoria histórica porque tú le dabas esa conexión entre el mediocampo y los delanteros. Yo creo que si podemos buscar un futbolista hoy de la Vinotinto parecido a ti, puede ser Joseph con otros matices, pero realmente te felicito por tu carrera y muchas gracias por cómo defendiste esa camiseta que tienes puesta. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bien, nos despedimos. Esperemos con el favor de Dios reencontrarnos clasificándonos la próxima vez en el cuarto episodio de Idioma Futve Vinotinto, clasificándonos a los cuartos de final. Ya se verá contra quién. Eso no importa. Lo importante es traer y darle tiempo de trabajo al cuerpo técnico para que siga haciendo crecer sus ideas con este grupo de futbolistas. Nos despedimos. Geraldín Carrasquero, Carlos Domínguez, hoy con un invitado especial, Rubén Morán. Nos vemos en el próximo episodio de Idioma Futve con la Vinotinto. Chao.